hola qué tal amigos yo soy rubén lópez esto es aprende batería estamos en el curso de aprende batería desde casa sin una batería ya hemos visto diferentes acentos en las semicorcheas y en este vídeo vamos a explorar acentuar grupos de 3 semicorcheas así es vamos a explorar las diferentes variaciones como ya vimos caben 4 semicorcheas en el tiempo entonces vamos a explorar grupos de 3 primero sería 1 2 y 3 después 2 3 y 4 después 1 2 y 4 y por último 1 3 y 4 es un poco de matemáticas yo lo sé pero es importante comprenderlo y también practicarlo porque estas variaciones se usan en la música bastante hay muchos remates que tú puedes hacer hay muchos ritmos y todos en la música hacen esto entonces entre más tú los domines entre más tú los practiques vas a tener una mejor noción de la batería y una creatividad mayor entonces vamos a comenzar explorando las y el primer grupo es la primera segunda y tercer semicorchea voy a poner el metrónomo a 50 bpm así que comenzamos 1 2 3 4 ahora vamos a ver el grupo de la segunda tercera y cuarta semicorchea 1 2 3 4 ahora vamos a ver el grupo de la primera segunda y cuarta semicorchea 1 2 3 4 y por último vamos a ver el grupo de primera tercera y cuarta semicorchea 1 2 3 4 estos son los grupos de tres semicorcheas con respecto al tiempo practícalos y ve aumentando la velocidad en el metrónomo respetando los acentos y nos vemos en el próximo vídeo